Este carro que tenemos acá es bien evocador porque si ustedes recuerdan las caricaturas de los años 50 siempre veían que los personajes o algunos iban montados en un carro parecido a este es un Nash Rambler Country Club Coupé del año 1952 es un vehículo pues bien interesante por su diseño muchas veces pues la gente digamos que peyorativamente hablando dice que parece una bañera invertida y bueno, en algo de razón tienen al verlo de esta manera además que está pintado en un color turquesa que hace pues mucha alusión a este tipo de artefactos pueden ver detalles de diseño bien interesantes de la época de los años 50 como los emblemas que traían en el capó que hacían alusión pues al tema aeronáutico y daban una falsa sensación de que el carro era muy rápido pero la idea pues era tratar de vender el vehículo de la mejor manera posible también pueden ver como es la disposición de los lavaparabrisas cada uno es hacia un lado esta es una toma de aire para refrigeración del motor y podemos apreciar aquí adentro como eran las cojinerías de la época eran color bitono, negro, blanco y una infinidad de colores recordemos que en los años 50 pues era esa explosión de color y de diseño que ya no se ve hoy en día donde todos los carros son grises también podemos apreciar como estaba dividida la parte de atrás se bajan las ventanas y queda el carro sin los parales queda completamente destapado tiene el olor característico de la época de estos carros de los cueros y en la parte de atrás tenemos este kit que se llama el continental donde venía la llanta de repuesto Nash fue un fabricante que existió desde principios de los años 20 del siglo 20 mejor y se fue hasta entrada de los años 50 después se fusionó con varias compañías hasta su desaparición en esos años devorado por los tres grandes de Detroit que eran Chrysler, General Motors y la Ford Motor Company que acabó con estas compañías pequeñitas que no tenían la capacidad para competir con esos monstruos de esa época norteamericano pero queda el vestigio de este tipo de carros un fiel representante del diseño de los años 50 de esa época de vehículos de entrada, de bajo costo, baratos esto era como decir el Renault 4 de la época más o menos era un vehículo asequible para familias pequeñas o de uso personal pero con un diseño bastante interesante